Bueno, forzados por las circunstancias actuales que vive nuestro país por cuenta de la pandemia, hemos tenido que hacer la reunión de la Asamblea Estatutaria del Comité Olímpico Colombiano de manera virtual, la hemos realizado en el día de hoy, con un excelente balance. La Asamblea aprobó todos los informes que se presentaron, no hubo ninguna objeción. Como nota destacada, en la Asamblea de hoy está la admisión ya como miembros con plenos derechos del Comité Olímpico Colombiano de las Federaciones de Físico-Culturismo, Remo y Sur.